Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bendiciones, espero que estén muy bien, me da mucho gusto estar con ustedes y espero que les gusten también mucho las clases de música. En esta ocasión vamos a cantar una canción de las notas musicales. Las notas musicales ya saben que son do, re, mi, fa, sol, la y si. Y luego vuelve a empezar do, re, mi, fa, sol y así otra vez. Entonces vamos a cantar esta canción, es una canción muy divertida, nos ayuda con el ritmo, con el tiempo, con la coordinación, con la entonación. ¿Listos? Dice No, no es un gran señor, re, es un rey encantador. Mi amor es para ti, fa, es fácil recordar. Sol, que brilla y da calor, la, cantemos la, 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 la. Sí, es una afirmación. Y volvemos con el do. Vamos a hacer ahora nota larga, cada una de las notas las vamos a hacer largas. Toma en aire. No, 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 no. Volvemos con el do. Volvemos con el do. Volvamos a cantar las notas. No, no es un gran señor, no es un rey encantador. Mi amor es para ti, fa, es fácil recordar. Sol, que brilla y da calor. La, cantemos la, 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 la. Sí, es una afirmación. Y volvemos con el do. Muy bien. Ponemos el video, nos aprendemos la canción, la repasamos y la cantamos, ¿ok? Hasta luego. Bye, bye. Bendiciones.